qué pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo de car mechanics simulator y hoy ha salido bueno hoy hace tres días ha salido un nuevo dlc y es un dlc que tiene muy buena pinta lo habréis visto en el título pero también lo importante es que este vídeo viene acompañado de un sorteo como participar en el sorteo muy sencillo dándole like al vídeo obligatorio estar suscrito y comentar que te ha parecido el dlc vale así que entre todos los comentarios elegiré a un ganador que voy a pedir aparte de todo esto que cuando elija el ganador me pase una foto de su steam viendo que tiene el juego porque la idea es que necesitas el juego original para poder tener el dlc así que no le quiero dar la que hay a alguien que no tenga el juego porque realmente es algo que no puedes vender no puedes hacer prácticamente nada con ello nadie te lo va a comprar vale es un dlc de cinco euros entonces el requisito va a ser ese podéis participar si tenéis algún amigo que tenga el juego y lo queréis regalar lo que sea pues participáis eso sin problema así que nada gente que trae el dlc trae el pagani zonda r el pagani uaira y motores v12 mercedes amg aquí tenemos el zonda r desmontado entero bueno la carrocería y el pedazo de motor v12 si ya nos estresamos con los v8 esto va a ser va a ser tedioso pero bueno pero bueno vamos a ello vamos a ello a ver qué podemos hacer quiero tengo una curiosidad mientras se pone quiero saber tenemos llantas nuevas tenemos la llanta del pagani para que las tenemos vale son del uaira pero mi pregunta es yo estas llantas las puedo poner a otro coche no lo sé estaría bien saber si estas llantas las puedes poner a otro coche verdad creo que han añadido cosas nuevas aquí no estoy seguro pero juraría que hay leído que traía cosas nuevas no sé si era esta dlc o era con otra cosa pero vale mira tenemos las del uaira lo que no sé es si no sé si son las normales o las chetadas no lo sé vamos a desmontar el coche y veremos vale a ver hay que quitar caja de cambios y tal y igual para poder sacar el motor vale pues nada este coche no podemos hacer como los demás con este a este como es un coche original viene bien hecho entonces pues hay que ir por pasos para sacar la caja de cambios necesitamos sacar los palieres entonces rueda afuera ahí lo tenemos y palier fuera de esta manera podemos acceder a la caja de cambios quitando el motor de arranque y ahora sí que vamos a quitar la caja de cambios realmente el motor lo podemos reparar pero mi idea es montar uno de nuevo enterito para ver cómo se hace la idea es ver cómo se hace este motor estaremos un ratito con él porque no lo conocemos pero bueno vamos a ver entrena el aceite vale lo vamos a hacer a lo bestia no pienso traer el o bueno venga va vamos a hacerlo bien total ya lo estoy levantando donde está la chupona aquí ya vamos a la tal b y aquí voy a pegar ese motor enorme enorme vale nos falta la tapa del filtro vale estará realista el coche me gustaría saber si realmente está tan realista como lo original no así aprendemos un poco no sobre motores de super deportivos no es digamos si está bien hecho aprenderemos sobre coches super deportivos no sobre motores de alto rendimiento aprenderemos poco porque lógicamente no 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 va a ser al cien por cien pero bueno porque hay que pensar que faltan muchas cosas como sensores de levas del aire faltan muchas cosas está claro no pero bueno lo que es lo básico y no sé no para de bostezar son las cuatro de la tarde y estoy bostezando como un loco no sé por qué puede ser porque acabo de comer después de comer te entra la morriña vale árboles de levas y todo guay tiene seis colectores doble o sea triple esos seis colectores cuatro colectores triples cojones muchos hombres de esa mucho cojinete va a dar trabajo este coche es a este motor va a dar trabajo por culero un cosa son uno 2 4 o sea 6 y 24 cojinetes 24 tío no 24 no son 5 20 ahí va la hostia bien hombre por recordar gente sorteo de una key de este pedazo de dlc que la verdad que vais a disfrutar desmontando este pedazo de motor porque la verdad que tiene una pinta espectacular el filtro de combustible vamos a quitar el resto de aquí y sus guías es claros con esto cesare son 12 casi todo vale todos quitados ahora no sale del tirón porque ok vale perfecto vale el termostato en serio es el termostato es así en este coche me parece un poco no sé un rato ni para ir cerrar uno una tapita vale bueno este coche sí que voy a necesitar a andar mirando cada pieza para para montarlo todo en serio correita vale voy a tratar para tenemos que quitar el rodillo a cuidado quítate vale ponera de la bomba ponera de la bomba del agua pues sí que tiene el cochecito sabes es el motorcito vale ponera de la bomba del cigüeñal todo ya lo fuera rodillo son unos tensores son como unos raíles ojo eh son cosas interesantes esto a esto es con lo que podemos aprender estos son unos raíles y tensores a la vez están hechos desde mi punto de vista para dos cosas uno para tensar la correa y dos para evitar que se salga vale desde mi punto de vista ojo es lo que yo pienso y tiene toda la vida de que va a ser así porque le da la curvatura a la correa para que se tensa pero a la vez es como que hace que la correa vaya por un raíl de esa manera pues evitas que se salga por lo general una correa no se sale vale no se sale pero bueno vale colectores ahora ahí lo tenemos ahí los dos ok culatas tapas de baloncines no coño culatas no joder son normal porque he hecho tapas de baloncines son culatas que locura tío que locura eso es genial vamos a ver al tomador vamos a quitar el cárter aunque haya que darle la vuelta vale giramos giramos y aquí lo tenemos vale sombreretes vamos a quitar los sombreretes bueno gente para vosotros ha pasado una décima para mi han pasado 24 horas desde que me puse a desmontar el motor cosas de la vida como podéis saber en los clips anteriores estaba medio dormido no podía permitirme grabar así así que paré de grabar me eché la siesta y ya grabé o grabo el día el vídeo fácil vale tenemos todo desmontado entonces ya vemos más o menos como es el coche por cierto tenemos aquí todo lo del skyline anterior que si queréis ver el turno del skyline os acordáis que había un skyline que era estaba tochetado que tenía partes de turno muy bestias pues ese ya lo hice vale como podéis ver tengo aquí todas las defensas lo hice en directo así que si queréis verlo está en el canal el otro día cuando hice la Ford Raptor que también la Ford Raptor tenía un huevo de partes para tunearla y quedó preciosa así que nada vamos a quitar el bloque motor vamos a vaciar inventario vamos a comprar todo lo del Pagani vamos a ver puede que sea un error venderlo todo puede pero veremos ponemos V12 y a comprar vale a comprar V12 vale aquí teníamos varias dudas la cabeza A y la cabeza A o sea a ver V12A V12B curiosidad ¿cuál será? muchas cosas muchas cosas mira cajas de cajas hay muchas cosas chavales pero bueno hay muchas cosas hoy no voy a omitir la tienda porque ninguno de nosotros sabemos más o menos cómo funciona este motor así que uy para si es que cuando tocas y no tocas bien ¿vale? pasan cosas pasan cosas y básicamente lo que he hecho es cargar partida de nuevo ¡ah! ¡Para to like! bueno no hemos hecho nada del otro mundo ¡va a parguela! le he dejado a cargar os lo juro que mientras estaba cargando yo espero no haberle dado a borrar partida me pegó un tiro vale cigoñal y eso si lo compramos porque sabemos lo que es pero tendremos que saber si son las B o la normal vale y le ponemos el cigoñal vale los pistones deduzco que sean normales los sombreretes y esos son normales filtro V12 V12 alternador deduzco que normal vale entonces a cigoñal vale entonces vamos a ir primero aquí a ver si encontramos bomba de la dirección algo V12 vale ¿no? por lo que veo no hay nada aquí de lo cheto para hacer una idea de las cosas que vamos a tener son los árboles de leva y tal ok entonces ¿dónde está? si pero que era una no esta es la water pump aquí vale el alternador bueno vamos a coger el filtro de aceite eso ya está vamos a coger el alternador y vamos a coger los pistones bueno vamos a coger los sombreretes eso si sabemos que son vale los pistones eh quieto los pistones si que sabemos que son aquí 12 pistonacos menuda burrada vale no sé que logro mandado ahí vale a filtro de aceite la bomba el alternador y vamos allá con 12 pistones uy los anillos que no los he comprado fui a la orilla del río a comprar unos anillos y vi que estábamos sola y que me lo había vendido vale ahora si tenemos pistonecos pitonacos pitonacos 12 pistonacos y que tú eso vale vale hay que mirar a ver cuántos casquillos no sé cuántos casquillos necesitamos para homocogenietes para casquillos si coño casquillos no es que ahora ser esos cojinetes ves si me lio con los nombres los casquillos y los cojinetes siempre le lio con los nombres vale necesitamos un cojinete dos cojinetes tres cojinetes cuatro cojinetes cinco cojinetes ok vale ahora viene lo tedioso que es poner todo esto lo que más está por culo que eso sí que lo omitiré va a ser va a ser los cojinetes de los árboles de leva tiene seis por árbol de leva tengo que poner veinticuatro cojinetes sus muelas sus muelas vale perfecto ay hombre jude se hace se hace coñazo los v12 espero no encontrarme muchos porque son estresantes vale pues entonces le damos cinco cojinetes coño la tablet cojines v12 son estos vale vale pues viendo que no son los b estos pues deduzco vale si estos no son el b confío confío en que las culatas sean las normales pero bueno lo veremos ahora cuando acabemos ah que son normales o sea no tiene sentido lo que acabo de pasar o sea es un motor nuevo motor v12 pero los cojinetes son los normales hijopota el del mutano no tiene sentido o sea es un motor nuevo acaba de salir y le pone y no sé no 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 encuentro mucho el sentido a que no sean los nuevos entonces que motores hay para poder llevar esto ¿sabes? no sé vale el carter v12 ¿dónde está? índice vale y ya le damos la vuelta al poner el carter vale y ya vemos si necesitamos las culatas que tal coño ahí y ahí vale son las normales son v12 la a y la b pero son v12 normales no son v12 entonces nos vamos aquí ponemos v12 y compramos la culata la a v12 y la b v12 entonces compramos cuatro de estos normales y vamos a ir comprando creo que necesitamos dos de cada de estos si no me equivoco uno de estos uno de estos dos de estos esto 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 y esto esto de lo que nos puede ofrecer el v12 ahora necesitamos doce bujías doce bobinas y vamos a ir montando vale culatiña pocos tornillos para ser este pedazo de culata ¿sabes? ok ok a ver si he acertado con los colectores si he comprado lo necesario parece ser que sí perfecto y los árboles de levas también todo correcto vale la culata del otro lado las bujías de este lado de aquí vámonos los árboles de levas los colectores que bonito se va a ver este motor con todas las partes chetas vale le ponemos ya la admisión le ponemos los raíles que ya los hemos comprado ok y vale necesitamos 4 y 4 8 y 2 10 necesitamos 20 necesitamos 20 camshaft cup vale 20 camshaft cup vale entonces estos son los del árbol de levas entonces estos son para árboles de levas del otro motor debe ser ok vale perfecto todos puestos entonces necesitamos ahora los head cover a ver que son las tapas de a ver head cover a y head cover c head cover a y head cover c no creo que así creo que son estas no estoy muy seguro a ver si hay todo guapo el amarillo mola 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 ok le ponemos las bobinas me está gustando mucho trabajar en este motor es eso al ser nuevo quieras que no llama mucho la atención o sea y que estamos hablando ya de un motor del otro mundo un motor super deportivo por mucho que los V8 estos que estamos probando de vez en cuando sean bonitos o lo que sea esto es otro mundo ¿sabes? esto es otro mundo vale necesitamos esto la campana está por aquí y ya te das cuenta que son los acabados distintos todo atornillado te aseguras de que no vaya a ir puesto de cualquier manera ¿sabes? vale entonces todo esto está listo vale entonces ahora nos toca ir a lo delante rueda dentada ahora viene todo el caos rueda dentada del árbol de levas tensores pues esto me voy a comprar unos cuantos no sé cuantos me pedirá me voy a comprar un par de estos y esto vale 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 entonces alimentamos la correa es la A lo que va a lampar pero bueno vamos lógico se ve vale de esto necesitamos no sé si este de estos que me hacen falta un par bueno con eso me valdrá por ahora iré iré viendo vale este que es el que acabo de coger a ver si esto me parecía que hacía falta un par pues justo mira ahí lo llevamos necesitamos la tapa lo tenemos aquí vale no es esta y luego tiene otras dos ok vale todos por un tensor de los que he comprado vale necesitamos la waterpump la polera de cigüeñal v8 vale necesitamos vale esta por el cigüeñal v8 la bomba del agua aquí vale perfecto la tapa esta la tapa esta es curioso porque si os dais cuenta estos son los sensores del árbol de levas es el primer coche que veo que tiene esos detalles aunque sean mínimos tiene esos detalles de todos los que hemos visto está guay está guay que te ponga mínimos detalles al final he comprado tensores para nada necesitamos el termostato y dos poleas de la bomba del agua termostato y dos poleas de la bomba del agua polea por aquí poleita por aquí ok el termostato perfecto este que lo había comprado perfecto necesitamos la correa la B la correa no está la serpentina voy a pedazo de correa tú vale necesitamos ahí sabía que al final algo de esto iba a hacer falta vale pues está ready no nos falta no nos falta nada del motor creo así que lo vamos a sacar de aquí sacamos el motor traemos la grúa trasladamos al elevador y montamos el motor nuevo tú a tu sitio que puta diferencia tío como se ve ahora sabes ya para que os deis cuenta el conducto del aire entra ahí te mete todo el aire para adentro lo único que no sé cómo filtra no sé cómo funcionará aquí el filtro del aire vale se ve yo que ahí lo tenemos que lo había comprado se ve yo que vamos algo algo se me escapaba filtro del aire ahora sí vale ahora sí sabemos cómo filtra ok vale pues vamos a poner el embrague vamos a poner el aquí creo que la cajada o sea creo que la la apuesta creo que era V8 si no me equivoco y vamos a coger todo el conjunto de embrague volante de inercia ok ah el elevador vale y el filtro de combustible pues el filtro de combustible aquí lo tenemos ok coño no estás tonto estás tonto vale pues entonces nada lo vamos a subir ahora hay que desmontar todo esto y tenemos trabajiño vale volante de inercia el filtro de embrague y el cojimento quitamos una caja de cambios V12A caja de cambios V12A ahí lo tenemos va a ser incontrolable este coche lo sabéis ¿no? por mucho que sea del juego y toda la hostia que queráis este coche va a ser incontrolable ahí ahí lo tenemos vale perfecto pues nada ahora vamos al desmontaje de todas estas cosas vamos a empezar por atrás porque ya que tenemos las ruedas quitadas vamos por atrás esto ya pues no es nada del otro mundo esto no hay novedades el coche es así vale o sea usa las piezas del juego originales en este aspecto ya no hay nada del otro mundo como podéis ver son piezas normalitas están casi nuevas pero vamos sinceramente poco le podremos hacer como podéis ver no tiene barras antivuel o sea no tiene barras chungas vale es todo bastante sencillo es todo bastante sencillo es lógico ¿no? es lógico que no te ponga tantas barras tantos muelles tantas tirantas es lógico en este tipo de coches porque no te pueden poner aquí una suspensión de este coche porque tendrían que fabricar tela de cero en el juego y pues para eso te cogen y te ponen algo sencillo que no te parezca demasiado complicado y ya está no te pueden poner ballestar no te pueden poner amortiguadores básicos traseros ni nada o sea tiene que estar así cheto y básico a la vez joder como me lío con los controles a veces vale desmontado vale lo básico listo empezamos piqui por aquí esto por aquí lo bueno que sea tan sencillo es que no tengo tantas periferias que comprar bueno nos falta la suspensión que ya sabéis que siempre la dejamos para el final pero bueno no tenemos tanta periferia vale que he comprado los cojinetes creo que no los he comprado pero bueno ni los discos no he comprado ni los cojinetes ni los discos vamos creo que los cojinetes no los había comprado y si los he comprado pues ya tengo para adelante discos nuevos no los había comprado frenos la pinza vale me falta esta bueno esto que no lo he mirado porque como no lo tenía ya conjunto diferencial trasero B y suspensión de dolor horquilla eje vale y suspensión de dolor horquilla trasero comprensión trasera y muelle trasero porque me parece raro que esto sea así pero lo hemos visto un día y pues oye no sabía que era así pero si aunque sea el muelle muy pequeño como podéis ver es un poco un fallo del juego porque aunque sea una suspensión trasera el muelle que me piden poner es demasiado pequeño al igual que la copela o sea si os dais cuenta no tiene sentido vale no tiene sentido es un fallo del juego que no sé porque no arreglan pero bueno ya el primer día que lo monté me quedé un poco en plan pero what yo y esto pero bueno ellos sabrán ¿sabes? ellos sabrán anda es trasero B ah claro porque no es un eje es que lo vi y lo puse y ahora me salió de los huevos ¿sabes? vale ya podemos plantarle la rueda y ahí lo tenemos ok lo atornillamos ahí la moto a tope la moto 50 pastillucas pastillucas y listo ok esto por aquí tornillamen ponemos la suspensión ponemos el brazo superior y listo listo vale nos faltan las ruedas vale vamos a ver delante en la primera vez nos vamos a encontrar que nos vamos a tener delante se supone un puente es cierto como os dais cuenta no tenemos esta vez un puente delantero o sea porque como el motor está atrás no tenemos la cuna que soporta el motor entonces esta vez tenemos un poco de trabajo menor ¿no? tenemos un poco menos trabajo no una vestibilidad tampoco pero tenemos menos trabajo digamos que el sistema es casi idéntico al trasero lo único que añadimos es la dirección y la barra estabilizadora ¿vale? añadimos la dirección y la barra estabilizadora realmente no añadimos mucho esta vez vale la rótula la timanta ahí pim pam nueve agasitos y esto se va al otro lado vamos allá a ver tú por aquí tú por aquí tú por aquí tú también vale no he comprado los frenos me he venido arriba le he dado a grabar y ahora me he dado cuenta que me faltan los frenos pero bueno es algo rápido sencillo y para toda la familia como acabáis de ver necesito cojimientes también falta de toma brata vale pues entonces necesitamos unos cojitos o sea unos casquillos tres y tres y tres y todo el sistema de frenos ventilado pastillas pinzas ahí ok lo tenemos pastillitas cojinete pinzuca de la fresca listo y la tapa perfecto casquillos todo buenos vale nos falta la suspensión que como siempre me falta la suspensión necesitamos suspensión de doble horquilla suspensión de doble horquilla con su copera delantera y con su muelle delantero easy peasy combinamos piezucas ok las llantas lo único que bueno pues lo que trae de serie y punto no puedo a ver igual le podemos poner otras llantas pero realmente ponerle otras llantas viendo que las que hay en el juego no son muy buenas poco podemos hacer tendría que sacar un DLC de un par de euros o algo tres sabes con llantas estaría guay verdad vale y no vamos al otro lado vale a montarlo del tiro como mira que cuando lo compré dije tengo que comprar dos de cada y luego dije no porque si no no necesito comprar dos de cada para que pues hombre porque tienes dos putos ladros para montar quizás hostia perfecto ahora sí ahora sí que sí no sé por qué he comprado tres o sea solo son dos pero yo no sé por qué por qué compré tres para cada pieza en vez de dos para cada pieza de casillos a veces hago cosas que ni me doy cuenta vale perfecto va cogiendo forma y realmente ya está casi el coche solamente nos faltan las ruedas y limpiar la carrocería porque vamos bueno y montar la carrocería obvio pero vamos que no creo que le ponga pintura al coche porque este coche a ver voy a mirar a ver qué cosas tiene y tal pero vamos vale ruedas tienen que ser dos cincuenta y cinco treinta y cinco diecinueve vale las llantas tienen que ser diecinueve pulgadas sin et vale diecinueve pulgadas no sé qué diferencia hay entre las frontales y las traseras pero bueno oye yo le hago caso al juego porque son iguales ¿no? diecinueve dos cincuenta y cinco treinta y cinco vale y entonces ahora neumáticos neumáticos creo que eran lisos no sé o eran de competición creo que eran neumáticos lisos ¿no? sí neumáticos lisos neumáticos lisos le damos cuatro vecinueve dos cincuenta y cinco creo que ponía treinta y cinco ¿verdad? de perfil dos cincuenta y cinco treinta y cinco vale sí pues vamos a al montaje no son ni muy bestias ni muy tal el otro día en el en el directo que hicimos del GTR le pusimos unas ruedas bestiales al GTR y al Raptor al Raptor le pusimos las ruedas más grandes que podíamos ponerle y lo bueno de todo es que le quedaron de puta madre es una Ford Raptor es una camioneta enorme vale pero tampoco me esperaba que fuesen a quedar tan bien como quedaron pero oye moló mucho como quedó al final vale equilibramos esta y montamos la que nos queda ok no sé si habrá alguna manera diferenciar la delantera con la trasera vale si lo dice vale pues vamos a ir montando deduzco tener por lo menos dos de cada yo que sé eh no front vale pues tengo las delanteras para montar tengo las delanteras para montar pero vamos como podéis ver se pueden montar tanto las traseras atrás como las delanteras atrás o sea o sea puedes montar lo que quieras a ti de ahí todavía me digo unos malditos controles estos vale retiramos y tiramos la que nos queda vale tenemos las dos traseras ok listo y está listo vale tema del tubo de escape pues el compartimento del motor si pues hay que bajar el coche por lo que veo vale el tubo de escape está hecho mierda a ver ahora vale como se llama el escape para tenerlo aquí a mano red exhaust vale veremos a ver si lo hay en la tienda Sheta red exhaust fonda ahí lo tenemos escape escapes to flama para el coña vale creo que no me falta nada de lo que es la mecánica vale creo que no me falta absolutamente nada voy a echarle aceite al motor que os vamos a echar ya antes de que se me olvide donde está la tapa hostia la tapa del aceite vale aquí hostia vaya inclinación vale vale como mola el puto coche mola mucho mola mucho tío vale pues lo vamos a mover de aquí bueno vamos a probar primero a ver si arranca vale y ver que potencia da apostar vosotros no sé que potencia tiene de fábrica ni nada lo vamos a mirar a ver de fábrica tiene 800 caballos 800 caballos 800 de fábrica vamos a ver cuántas tiene ahora 1400 caballos 1400 bueno 1373 1400 caballos hostia esto va a ser incontrolable lo sabéis verdad sabéis que no voy a poder controlar el coche o sea va a ser imposible va a ser punto imposible espera la carrocería y todo eso lo tengo limpio espera déjame moverlo al elevador para trasladar todo esto vale esto para allí para asegurarme de que está limpio y todo asunto el coche vale ahora sí me aseguro de que esté lo más limpio posible y ahora vamos a comprar todo lo del coche deduzco que para comprar todo esto habrá que venir aquí y habrá que poner zonda en efecto vale hostia el interior está todo guapo montaje para choques delantero capó cristal puerta si os dais cuenta es de fibra de carbono todo o sea el detalle no aquí el detalle sí que está bien hecho no es plástico o sea te dejan en la fibra de carbono ahí puesta súper guapo como mola el puto coche tío que bestia me falta algo para estar seguro de que lo hemos puesto todo me faltan los focos y una ventanilla claro tú que los focos están aquí tan pequeñitos tío que 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 ni los huevos me falta esta ventanilla guachaval el zonda tío vamos a llevarlo a la cabina de pintura que guapo que guapo vale tiene que tener ahí vale el zonda 1 el 2 no sé que ha cambiado como si fuese el tricolor vale este no sé que le viene esa línea roja el 1 yo creo que le vamos a poner tricolor es verdad con la bandera de Italia o qué o con este vamos a pintar este voy a dejarle un poco el brillo está demasiado brillante para ser un coche el coche que es a ver yo creo que le voy a poner el tricolore o sea la bandera de Italia vea mucho mejor así que guapo tío vamos a probarlo 1400 caballos esto va a ser incontrolable lo sabéis ¿no? esto va a ser puto incontrolable me voy al aeropuerto porque es que si no no voy a poder controlarlo en ningún sitio yo creo o sea sabemos que la conducción del juego es pésima no hay más no va a ser o sea se podrán mover y tal pero vamos no creo que sea nada del otro mundo la conducción estaba claro estaba claro lo que iba a pasar le hemos puesto al corte a 360 acelerar sí que acelera como un animal cuidado ay mía de lado de lado ya basta brutal brutal que pésima que pésima es la conducción en serio que pésima es la conducción pero que pedazo de coche tío como se mueve como corre tío como corre el jodido coche tío o sea a ver como era esto ahí la altura el enfocado nos ponemos aquí a un lado que guapada de coche tío como mola tío como mola el puto coche tío así que nada gente vamos a dejarlo por aquí recordarlo sorteo de este DLC para los que tengáis el juego darle a like comentar que os ha parecido el DLC suscribiros si no lo estáis porque si no estáis suscritos nos servirá y por favor que tengáis el juego porque si no tenéis el juego no os servirá de nada no es un juego vale no es un juego lo recalco no es un juego es un DLC si no tenéis el juego original no podéis usarlo vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que reventéis el botón de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos luego más tarde en Twitch así que el link en la descripción de Twitch hasta luego gente